Este vídeo está dedicado al nelor, al nelor pintado, a esos nelor que se ven espectaculares en potrero ese nelor que muchos quisiéramos tener pero es a la vez difícil de conseguir y sobre todo el negro que es uno de los más cotizados y ganaderos bienvenidos a un nuevo vídeo en Daniel Ganadería muchísimas gracias por estar acá, sé que les gusta el ganado y nosotros siempre traemos los mejores ejemplares tanto comerciales como puros ganaderos los invito a que se queden en todo todo el vídeo para que vean estos espectaculares ejemplares y sobre todo para que nos ayuden a definir algo en el último vídeo el último ejemplar es un macho o es una hembra vayan mírenlo muy bien porque mucha gente se confunde y mucha gente da una respuesta equivocada los invito a que se suscriban y que le dejen un like al vídeo un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!